Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Y súbeme la, súbeme la, que me ha matado el corazón, súbeme la Y mira que no encuentro cura, que se me nula la noche cuando no estás acá Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vida, y sigo cantando la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Aquí vamos otra vez, aquí vamos otra vez, falta cinco pa'l hacer No he dormido nada, pensando en tu llamada, la noche entera contra la pared ¿Dónde esta mujer? Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vida, y sigo cantando la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbemela, súbemela, que me ha matado el corazón, súbemela Y mira que no encuentro cura, que se me nubla la noche cuando no estás acá Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbemela, radio Tráeme el alcohol Una colaboración súper especial Enrique Iglesias Súbeme a la radio